Hola compañeros y compañeras de la promoción 40, sois muchos los que se habéis puesto en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, inclusive in situ, de manera presencial en la misma escuela, en nuestra sede, sobre aquellos compañeros que habéis sido desplazados a la ciudad de Valencia. Muchas de vuestras dudas son del tema del cobro de AMI. Bueno, pues ya os informamos que durante ese tiempo que estéis allí desplazados no se os van a cobrar ese servicio. Si alguno de vosotros se le cobrase, bueno, no os preocupéis porque para el siguiente mes os lo descontaría. Tema de lavandería, os informo también que tenéis a vuestra disposición y completamente gratis y tantas veces como haga falta en los mismos hoteles para vosotros un servicio de lavandería, para que podáis lavar el uniforme. Además, se os darán prendas para poder llevar vuestra tarea la mejor forma posible. Prendas de tema de chubasqueros y botas. Tema de jornada laboral, los compañeros que están allí están ejerciendo jornadas laborales entre 5 y 7 horas, con el resto de días libres. ¿Seguro de vosotros? ¿Tenéis más dudas? Por favor, ponedos en contacto con nosotros a través de nuestro correo de la escuela, escueladeavila.es para poder esclareceros o para poder ayudaros en todo lo que podamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!